¿Cómo están Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. En mi experiencia, para ganar esta competición hay que superar situaciones que te propone el fútbol y no puedes esperar. El resultado podría haber sido mejor, pero esto es el Madrid. Hemos jugado muy bien, dijo Pep Guardiola luego del partido contra el Madrid. Lo que tenemos que hacer es defender mejor. Es un resultado que puede cambiar en la vuelta porque el City es un equipo muy fuerte y lo demostró esta noche. Así y todo le competimos bien. Defender mejor es la clave para pasar a la final, explicó Carlo Ancelotti. ¿Puede el Barça fichar a Robert Lewandowski? Es un jugador que tiene contrato. Somos el último en decidir. Soñar es gratis, dijo Jordi Cruyff, asesor de la directiva del Barcelona. Dani Alves y Paulo Dybala se encontraron en Barcelona e intercambiaron camisetas. El fútbol es un arte de los buenos locos, para siempre. Llevamos muy pocos, siempre juntos, mi hermano, publicó Alves. En España especulan sobre si Alves tratará de convencer a Dybala de fichar por el Barça, pues será libre al terminar la temporada. El Telegraph en Inglaterra reporta que la mamá de Kylian Mbappé se reunió con la directiva del Paris Saint-Germain y le pareció buena la oferta de dos temporadas más del París a cambio de 50 millones por cada una y la prima de fichaje de 100 millones de euros. El club está optimista con renovar, dice este medio. Mientras que en la cadena CER se dijo que Frankie de Jong está dispuesto a analizar su futuro con el Barcelona, pues está molesto por ser de los primeros en salir de cambio y hablará con la directiva Coulé para aclarar su futuro, pues sabe que hay equipos interesados en ficharlo. John Barnes pidió galma con el fichaje de Luis Díaz. No fue un gran fichaje, lo hubiera sido si el Liverpool estuviera en la carrera con el Real Madrid o el Barcelona, y tampoco costó tanto dinero. Fue un tipo de contrato que hace Klopp porque sabe que lo integrará de la mejor manera y lo aprovechará, dijo el exjugador de Liverpool. El nuevo agente de Marco Asensio, Jorge Méndez, hablará con el Real Madrid sobre el futuro del jugador en los próximos días. Asensio quiere quedarse, pero depende de la propuesta económica. El contrato actual termina en 2023. La buena temporada de Giovanni Simeone ha despertado el interés del Napoli por ficharlo. Dice el Corriere de lo Sport que el Napoli quiere reforzar su ataque y con sus 16 goles hasta ahora, el Cholito es una de las opciones. Mientras que Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha anunciado la contratación de Vicha Baratschelia, el extremo del Rubin Casan firmará un contrato de cinco temporadas con el club italiano. Descienda o se quede en la Premier League, el delantero del Everton, Dominic Calvert-Lewin, tiene muchas posibilidades de salir del club este verano. Y según informa Football Insider, Arsenal y Newcastle son los clubes que están más interesados en el atacante inglés. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Lesslie y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!